Estamos aquí de viaje, camino, vamos a estar... Grover, ¿qué tal? ¿Te duele la cabeza o no? Sí. ¿Te agarró el sorocho todavía? Saludos para toda la gente. Hola, hola. Contestino a los zuros. ¿A dónde nos vamos? A los zuros. A los zuros. Aquí está con Pepe. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia vamos a tener? Es una maravilla lo que estamos viendo en este momento. Pensar que en el Callao con todo, en el pleno de los chalancos, ellos dicen que tienen la mejor maravilla cuando se conecta la zona urbana con la parte marítima, pero acá es una cosa realmente extraordinaria. Es un paraíso que Dios nos ha dado a esta patria querida que se llama el Perú. Bonito, ¿no? Impresionante. Ahí miren, ve. Y hay que agradecer. ¿Cuál es su nombre de nuestro conductor y guía hoy? ¿Cuál es su nombre? Paulino Coiga. ¿Cómo? Paulino Coiga. Paulino, hoy nos está dando una travesía privada para los hombres de prensa de la Federación de Periodistas del Perú. Aquí estamos en Puno. Nos vamos a los zuros. Y está lindo, por cierto. Miren ahí, están las olas. Está Pepe de Radio Nacional. Aquí está también nuestro dirigente nacional, el de Economía. Y aquí está el indisciplinado que tenemos en la Federación de Periodistas del Perú. Y te siguen. Ahí le persiguen. Y bueno, yo soy el que estoy hablando. A ver si me firmas un pedazo. A ver, hay firmas, así que se agarra de ninguno. Al revés, al revés. Oye, oye. Coincéntate que yo lo voy a tomar este huevo. Yoni, Yoni. Yoni está muy emocionado. Sí, recontra emocionado. Está bien. Nos vamos arriba, nos vamos arriba. Esto vamos al... Nos vamos arriba. Miren. Observen. Ahí está. Puno. Llamamos. Ahí vamos. A ver si queda miedo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿A dónde llegamos? Caminamos. Y listo. Ya estamos arriba. ¡Uh! Excelente. Qué bien. Hay un calorcito impresionante. Corre. Despacio, despacio. Agárrate con tranquilidad. Ahí están los colegas. Subiendo. Y me he cansado. Miren a mí. Aquí estoy. Sí. Hola. Estamos llegando. Verifiquemos. Mejor que se queden la ver abajo. Que no suba. Ahí está una lancha. Miren qué bonito. Se siente impresionante. Mejor de afuera, ¿no, Pepe? Está mejor. Vamos a llevar un hotel. Miren, el hotel está. Estamos en el agua titica. Al fondo se ve algo de casita. Las casitas. Me imagino que eso debe ser el Urus. Pero miren, el agua titica todavía no termina. No, ni empezamos creo. Es grande, inmenso. Voy a poner por este lado. A ver. Por aquí está. Por aquí está. Como siempre, Jara no subió porque le da soroche encima del bote. Y ahí está. Puno. A la orilla. Puno. Ahí vemos. Quedó lindo. Sí. ¿Dónde está? Ahí estamos llegando. Vamos a ver. A ver. Todavía sigue filmando. Ahí está. Mira la población Urus. Está del costado. Ahí está la población Urus. Ahí estamos filmando o no estamos filmando. Sí, estamos filmando. Ahí está. Controla 250 metros, dice. Todos los hichos. Ahí están los Urus. Ya pues esto está dentro del lago Antiticaca. Ahí viene otro barquito. Y miren Beto Beach. Está bonito. Por allá venga otro. Está andando vueltas. Nosotros le vas a hacer por eso. Ojalá que nos acompañe. Porque si miran por allá. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Mira cómo viene acá. Cómo viene. Todo el video. Ahí está. Ahí está. Saludos. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí viene un poco de tierra. Vamos. 8, 19, 20. Vamos a esa casa. Ya estamos ahí. Continuamos aquí un lago con el lago de tu boca. Y esto sigue hasta el foco. Pero ya sigue. Ahí está. Uh, mire ve.